Bien, pues quiero grabar a esta muchacha que por ahí borrachita se cayó ahí en la arena ya de andar en ambiente y pues nadie la levanta, nadie la levanta porque dice no, no inventes a veces es peligroso andar levantando a las personas la borrachita, ahí se cayó amigos pues bien, primero le entran a las cervezas, a las drogas, al alcohol y luego ya después pues no quieren, el adversario nomás los está esperando para que vean el adversario no respeta sexo, mujeres, posición, no respeta nada él destruye todo para que tengan cuidado cuando anden pues en actividades, busos porque la vida así es y nadie la levanta, ahí la miran pero nadie la levanta, bueno así es, aquí estamos en la playa y pues ahí la dejaron tirada ya la chupó el diablo aquí viene mucha juventud a tomar y a drogarse y aquí en California como que todo esto es normal o está permitido pero acaban de borrachitas ahí tiradas y pues ni modo así es el lema de las borrachitas ahí dejamos ahí para que ustedes vean la borrachita tirada ya se anda levantando ya se va ya se va y ahí ya se va ya ha ya ya Gracias.